Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No es necesario hacer el bien, solo se trata de que jamás hagamos el mal. Amigas, amigos, siempre hay que entender y practicar que hay que respetar a los demás. Y si no queremos hacerles un bien, con eso basta, amigas, amigos, para que no les hagamos de ningún modo un mal. Lo que no deseemos que nos lo hagan a nosotros, tampoco hay que desear hacérselo a los demás. Por ello, amigas, amigos, si no queremos hacerle un favor a una persona, pues tampoco hay que hacerle un mal. Y con ello, amigas, amigos, viviremos mejor. Amigas, amigos, desde el suroeste de Guanajuato, les deseamos felices fiestas.